Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Cuál es su nombre? Carlos Carlos ¿Cuál es tu edad? Matido ¿A qué te dedicas? Trabajo. ¿En qué trabajas? En el mercado. ¿En qué parte? Cargador. ¿Y qué hiciste? Pues estaba yo en el parque. ¿Y le dejaste la mochila a alguien? No, no agarré la mochila, no traía nada. ¿Quién se la agarró? Obviamente que ellos venían así a agarrarme. ¿Y quién se la agarró la mochila? ¿Quién se quedó con la mochila? No, nadie. Yo no tenía ninguna mochila. ¿Por qué corriste? ¿Por qué corriste? Pues porque ellos venían a agarrarme y pues ya otra vez me agarraron sin hacer nada. La mochila. La mochila. La mochila. No, subete. Me agarraron sin hacer nada. Y ahorita hay otra vez.